Hola, soy Paula. Soy Alex. En nuestro programa de hoy tendremos el arte como expresión a través de las manos de artistas costarricenses en el Festival Nacional de las Artes, Alajuela 95. Amigos, vamos a hablar de la expresión del arte por medio de las manos, o sea, escultura, pintura. Pero aquí está nuestro buen amigo, Alonso. Alonso, ¿cómo estás? Bien, gracias a Dios. Estás haciendo una escultura, pero esto es en madera. En madera, de cenizaro, señor. Esta obra tiene como medio de comunicación si a través del arte tiene algún mensaje. Si el nombre es ¿por qué? ¿Por qué? Y una crítica a la guerra. Entonces los paisajes que formará serán paisajes de guerra. Y a través de la historia, a pesar de los siglos, a pesar de lo que ha subido la tecnología y todo, siempre se ve este paisaje. El por qué, ¿por qué está este paisaje? Es lo que se ve. La comunicación a través del arte debe cumplir con su cometido, es decir, que sea el reflejo del sentimiento del artista. Estamos con nuestro buen amigo Gustavo Torre, quien es el escultor de esta grandísima belleza. Don Gustavo, estamos viendo que esto es una figura humana. Sí, este es un, es Usupia, un indio de Talamanca, un curandero, un hombre que está ligado a la naturaleza, que sabe de medicina natural. Ese es más o menos el simbolismo que estoy representando aquí en esta pieza. La medicina natural está teniendo auge, entonces me parece que hay un cierto ligue, o ¿cuál es el retranje? Pues sí, en realidad yo creo que nos hemos alejado mucho de las formas naturales y de las cosas naturales, ¿no? Yo creo que con esas raíces que estoy simbolizando, que salen de su cabeza, ¿no? Que son la parte espiritual, son las raíces que nosotros tenemos que proteger de nuestros antepasados. Esa más o menos es la simbología que yo estoy utilizando. Estos artistas trabajan diferentes tipos de materiales, como la madera, el granito, metal, y todos los temas tienen que ver con naturaleza y medio ambiente.